Bueno, muy buenas noches a todos. Iniciamos la conferencia del día de hoy, es la junta de bienvenida a la conferencia con tratación de desarrollo de son cuatro metodologías aires. Hoy vamos a enseñar su presencia por los diferentes streaming desde Renata, Puebla y Ciberse. Esta tarde nos acompaña la ingeniería Tara Tojito, que se ha desempeñado como gerente de proyectos en desarrollo en estado acá de Bucualía, consultora de calidad y metodologías en empresas como Banco, Corpatria, EPM, Sanitotal, CAP, entre otras. Lideró el proyecto de desarrollo FASIS, activación en la CCDM y DTV. Coordinó el área de arquitectura de DTV, fue gerente de desarrollo de Denoist Software Inc. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya que estamos hablando, me gustaría saber por qué decidieron en lugar de irse a la casa, me dijeron para acá. ¿Qué les llamó la atención del título de la charla? Pues con muchas metodologías, como he visto, en el desarrollo que yo me hago, tengo que dar parte de desarrollo que me interesa. La metodología. La problemática de la contraposición que ya no es un esquema tradicional entonces quisiera ver qué experiencias tienen los instrumentos de mercado también en eso, cómo manejar ese mismo trato ¿Quién tiene experiencia con metodologías almas? Mejor mejor con eso porque eso es como desde cero adentro gracias ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! ¿Así? Sí, gracias Muy bien, entonces voy a contar una historia A esa charla es a dos manos yo tengo la primera parte la segunda parte la va a dar una persona que se llama que es de Brasil para contarles experiencias en Brasil de manejo de contratación con metodologías ágiles ¿Vale? Entonces, descuento la parte de aquí y también desde allí lo que uno debe entender es que la ingeniería de software el tema de desarrollo de software es bastante nuevo realmente es bastante nuevo en términos de conocimiento general de la humanidad y es muy cambiante y eso hace que las cosas sean más complejas entonces cuando empezaron a decir vamos a hacer desarrollos software hace unos años que posiblemente con ustedes y contar primero empezaban en máquinas ustedes saben eso por hardware y por cable la manera como se desarrollaba y en ese momento entonces los desarrollos eran relativamente pequeños y en ese momento nadie podía entrar a las habitaciones donde estaban los ingenieros en Pata Blanca ¿habían ustedes los ingenieros en Pata Blanca? ¿no? eran los cuartos ¿sí? donde nadie podía entrar ahí y así nació y las metodologías como están vienen desde allá ¿ok? entonces por eso las metodologías tradicionales te dicen primero lo que hay que hacer es hay que saber lo que hay que hacer requerimientos ¿cierto? luego hay que diseñar luego hay que desarrollar y luego hay que probarlo ¿a quién diseñaba eso no lo es? todos ¿cierto? pero entonces ahora la gente habla de metodologías ¿saben eso? nada más pero lo que uno encuentra en el mundo es que se sigue pensando primero vamos a hacer requerimientos luego vamos a diseñar luego vamos a desarrollar y luego vamos a probar ¿sí? entonces es importante digamos ver cómo han cambiado las cosas no sé ustedes saben en 1986 el Departamento de Defensa de Estados Unidos es a contratar a a Stansky Group y que pregunte ¿qué es lo que pasa con los proyectos? y el Stansky Group dice vamos a hacer un reporte hace un estudio de varios proyectos a nivel mundial y sale el reporte del caos no sé si se han escuchado algo del reporte del caos el reporte del caos que lo primero es en 1986 le dice el Departamento de Defensa de Estados Unidos uno de los mayores contratantes en el mundo de software le dice miren por no decir vale mayor solo el 16% de los proyectos son exitosos exitosos significa que se sale a producción en el tiempo que se tiene planeado y en el presupuesto que se tiene planeado ¿si? 16% es muy poquito es muy poquito ¿si? ¿y será que se pasa solamente allá? ¿han conocido ustedes algún proyecto que se haya atrasado un poquito en el tiempo del presupuesto? ¿alguno? ¿alguno han conocido alguno? ¿alguno que se haya corrido? ¿alguno que se haya atrasado? ¿si? y la pregunta ¿se corren un poquito? no muchísimas o sea el reporte de Carlos en su momento dice que se expande en un 186% en promedio ¿si? o sea tres veces más ¿y se me puede atrasar? ¿o no? 52% se alargan el tiempo y el presupuesto y 32% es cuando la gente dice ¿sabes qué? deje así no sé si conocer algún proyecto de esos después de mucho trabajar y mucho hacerle mucho hacerle mucho hacerle deje así y a veces se van a desmandas ¿eh? o a veces bueno hagámonos pasito pero toca volver a restar ¿si? ¿si? ¿si pasa? mira como si solo pasara allá ¿si? más allá ¿sabes? bueno y entonces en ese reporte ya venido evolucionando fíjense en el 99 hay 13 años después pero en en el 2005 32% también ha avanzado pero algo pasa algo pasa ¿por qué en el 2005? después de casi 20 años después de y una reporte de Standish ¿por qué no se ha avanzado tanto? es que en la tercera parte muy poquito bueno el caso es que en Standish en sus estudios muestran todo lo que está en amarillo tiene que ver con temas de requerimientos o sea las causas por las cuales pasa eso tienen que ver con temas de requerimientos entonces que los hogares están incolocados que los requerimientos son incompletos que se cambian que es irrealista lo que estaba pensando que no es claro para dónde vamos ¿sí? ¿sí se identifican un poquito ahora? ¿o eso solo hay algo? ¿muy bien? muy bien entonces el desbastamiento de la defensa de Estados Unidos se contrató a la Universidad de Canelo y Menos en el 87 y dice hagamos una forma de saber si mis proveedores son de los del 16% o de los del 32% y de ahí sale ese MN nace CMM que luego se convierte en CMM ¿sí? CMM lo que dice no dice cosas así como muy complicadas lo único que dice miren cuando habla de desarrollo planea y haga el seguimiento ¿no? ¿no? haga el seguimiento de los requerimientos haga control de versiones haga pruebas no dice por lo mal así pero fíjense que pasó un fenómeno yo estuve por ejemplo en el 98 trabajando en un banco que estaba en proceso de valoración CM y en general en el mundo pasó algo y es que se pensó ah hay que planear bueno entonces hagamos el documento del plan no sé qué documento del plan sino más documento del plan y se llenó de documentación el desarrolloso ¿sí? entonces pasamos de un caótico del 86 digamos que apenas estábamos con las primeras metodologías y se fue a un caótico siguen siendo caóticos pero documentados ¿sí? entonces fíjense que pasó algo ahí por ejemplo en este banco que es un hombre de la identidad financiera estábamos haciendo el plan de años vi nosotros estábamos haciendo las pruebas que se desarrolló en una empresa X y nos dijeron no se preocupe que todo está documentado RPG hay que modificar para que no se cayera el mundo en el año 2000 como decía y entonces en esa época no estaban esos sistemas tan bonitos de documentación que hay ahorita sino que todo tocaba físico entonces nos dan una caja así de documentación por el programa A.RPG modificado por formalito de tal descripción del cambio se cambió de dominio B.RPG descripción del cambio se cambió de dominio ¿no dirán qué decía el siguiente? ¿documentado? sí ¿sería mal? bueno entonces se generó una corriente de documentación excesiva y de hecho algunos de los autores de CNN después escribieron no lo entendieron así no era ¿sí? era organizar no documentar ¿sí? pero digamos que hay una reacción anterior algunas metodologías como la de Martin entonces dijo ah si tenemos problemas de software entonces debemos diseñar mejor y entonces identificación del proyecto planeación del proyecto planeación de requerimientos análisis diseño diseño lógico diseño físico desarrollo implementación ajá entonces metamosle más cosas acá vamosle más cosas para que el desarrollo nos quede bien hecho ¿sí? y entonces esto es lo que funciona esto es lo que 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 empiezas un poquito a cambiar y a decir ¿saben quién? el tema no es pensar y pensar y pensar y como dice todo esto es pensar realización es pensar análisis es pensar diseño es pensar todo esto es pensar se desarrolla digamos que empieza y se desarrolla y en prensa es que nos damos cuenta de los células que ven acá ¿cierto? no sé si les ha pasado eso entonces es donde empieza a surgir la evolución en espiral y donde nace el famoso ROOP ¿alguien conoce ROOP? ¿sí? yo estuve trabajando desde el 2000 o menos en ROOP después de hacer la maestría después de muchos años me he dado cuenta que soy malentendida pobrecita la metodología no la entiende ¿sí? ¿por qué? porque se cayó otra vez en el mismo tema entonces como ROOP tiene 133 documentos entonces la gente pensaba hay que hacer 133 documentos ¿sí? y no así no es así no es pero bueno como la charla no es de ROOP entonces vamos a seguir ahí pero el caso es que ya empieza el tema de si necesitamos hacer temas espirales o sea no es la planeación los requerimientos el desarrollo y las pruebas y en 15 días nos damos cuenta de los errores que hemos cometido el año anterior ¿sí? así no funciona y ha sido algo en donde el mismo medio el mismo gremio dice así no es pero todo el mundo sigue haciendo lo mismo ¿sí? entonces ahí es donde en el 2001 17 personas que son de los grandes maestros de ingeniería de software se reúnen y dicen me cansé de la documentación básicamente es eso ¿sí? porque como reacción a CNN o sea es como si si un relojito o fuera un paro de la documentación esas 17 personas dicen ¿saben a quién? la idea es producir software no producir documentos ¿sí? porque en ese momento entonces nacen un montón de metodologías dentro de eso está ROOP está Métrica está en el 9C un montón de metodologías que formalizan mucho las cosas y esta señora dice ¿saben qué? es mejor producir software porque nuestro deber es producir software no producir documentos y nace el famoso manifiesto ágil ¿sí? y el manifiesto ágil lo único que dice es que a través de la experiencia se valora más la interacción que el proceso ¿sí? ¿qué significa eso? hay veces en unos en unos proyectos he visto que entonces por ejemplo entonces hacemos el diagrama de casos de uso el diagrama de colaboración el diagrama interacción el diagrama en los siguientes diagramas hacemos el diagrama y entonces se lo mando por mail al cliente por ejemplo por favor reelícelo y si no recibimos comentarios en los próximos cinco días será por aprobado o sea que nadie ha hecho eso eso es en otras partes ¿cierto? en otras partes entonces lo que dice el manifiesto ágil es saber que eso no funciona así así el proceso dice que primero es la actividad A y después es la actividad B es mucho más valioso que te sientes con la persona hablar con la persona y interactuar con la persona eso es lo que dice el manifiesto ágil que es el primer punto individuos sobre procesos ya vengo los metodologías software que funciona es más valioso que documentación exhaustiva ¿si? el primer primer proyecto que yo tuve está hecho en C bases de datos en C pantallas en C todo en C eso fue hace unos meses ¿si? en ese momento estaba la metodología de Martin de moda y una empresa A hizo el documento de planeación el documento de requerimientos el documento de diseño detallado estaba la base de datos detallada estaba todo detalladito unos libros grandísimos acuerdos de pasta amarilla y empresable que éramos nosotros lo único que teníamos que hacer era desarrollar eso solamente había que hacer eso ¿si? entonces nosotros desarrollamos eso en C una contabilidad financiera para el usuario como era cascada entonces se lo entregamos al contador de esta empresa una empresa de distrito y le gustó el desarrollo pero pues necesitamos los cambiecitos entonces pues uno ya está en la vida la única le hacemos los cambiecitos ¿si? y después de algunos meses de hacer los cambiecitos dice bueno ya todo funciona solo hay un pequeño detalle ¿cuál es el pequeño detalle? contabilidad financiera el código contable no es de 7 dígitos sino de 9 si ustedes recuerdan C ¿se acuerdan de el integer el long y el assignment long ¿si? de 32 bits porque en ese momento no eran las máquinas que hay ahorita entonces los 9 dígitos cabían en un assignment long pero como él dijo hay que cambiar el manual había que cambiar todas las pantallas y todas las tablas que en ese momento no eran 4 que el morir todo había que cambiarlo y volverlo una cadena de carácteres o sea casi volverlo a hacer ¿si? entonces fíjense lo interesante a esta empresa le pagaron y estuvieron contentos con sus documentos y todo eso a nosotros que tuvimos que desarrollarlo es cuando el usuario se da cuenta cuando mete el código no me cae y nosotros nos sentaron el software y nosotros demandamos y ganamos la demanda 10 años después pero ganamos pero no quiere ganar demandas uno quiere poner software en producción ¿si? pero digamos que eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando digamos trabajamos en documentación y que gana que se tiene todo que ver con contratos ¿si? ahora aquí lo que estamos diciendo es eso de acá hubo unos requerimientos muy bien en su función y a veces van a decir bueno que va a ser un computador tiempo para hacer los requerimientos pues ese es un ejemplo que se debe en el tiempo para hacer los requerimientos pero fue el momento de desarrollar que se dan cuenta cuando el usuario se sienta al frente del computador así y se dan cuenta ups así no hay ¿si? y ese impacto y fíjense que el manifiesto explícitamente dice valoramos colaboración entre quien tiene que cumplir un contrato y ups porque es que eso es un amorito ahí por andar muy interesante ¿si? y esto se está escrito en el 2001 o sea hace 15 años no fue hace un año sino hace 15 años que se escribió eso y dice respondemos ante el cambio más que seguir en un plano entonces dice oh por Dios y el BMI nos habla tanto del proceso de control de cambios y el proceso de control de cambios es que regula el contrario ¿cierto? porque el contrato tiene un alcance y si cambia el alcance entonces hay que negociar contratos ¿cierto? si terminamos pues entonces así nos sirve el paradigma de contratación tiene que cambiar si queremos realmente trabajar metodologías ágiles yo he visto yo he visto algunas empresas he visto en este momento algunos contratos en donde la contratación es igual tradicional pero no se preocupe que nosotros trabajamos con el sprint además hace hace en octubre nos llamó una empresa y nos dice mire tenemos un contrato embolatado ¿si? a nosotros nos van a llevar cuando el proyecto ¿no? entonces tenemos un contrato embolatado y les vamos a dar la última oportunidad de contratizar la última ¿si? entonces yo bueno venga vamos a ver cómo nos podemos ayudar entonces me dice me dice el cliente me dice es que ellos dicen es un contrato en donde aquí están los requerimientos aquí están todos los casos de uso este es el precio el precio no lo vamos a aumentar les aumentamos el tiempo y ellos nos dijeron que el problema era que estaban trabajando con metodologías RUB pero ahora van a cambiar de metodología para trabajar con Scrum y ahora sí van a poder funcionar ese que y yo con todo el cariño al mundo le digo mira no va a funcionar no va a funcionar ¿si? ¿por qué no va a funcionar? porque si el contrato sigue siendo igual no hay forma de aplicar Scrum no hay forma ¿si? mientras hay un contrato de tiempo fijo costo fijo costo fijo no hay forma de aplicar eso este es el mensaje del día de hoy el mensaje del día de hoy que usted va a escuchar que lo voy a repetir que tiene que repetir varias veces es mientras sigamos con contratos donde aquí están los requerimientos ¿cuánto vale? ¿cuánto me den? ¿se demora? es lo que estamos acostumbrados no hay forma de aplicar realmente Scrum ¿por qué? porque la base de Scrum o de metodologías ágiles es diferente a la base que nos enseña PMI la base que nos dice pero no saco mi marcador digamos que muchos estamos regulados en temas contractuales por la gerencia de proyectos tradicional en donde la gerencia de proyectos tradicional es de es de anotar que viene en la genería civil que es la genería más bien que hay ¿verdad? entonces ¿qué nos dice? por ejemplo PMI está la triple restricción ¿verdad? tiempo presupuesto y ¿cuál otra? alcance ¿cierto? entonces por eso cuando contratamos decimos yo le doy el alcance ¿cierto? en unos documentos de requerimientos ¿cuánto vale y cuánto se demora? así es que se contrata normalmente pues les cuento que en metodologías ágiles esta tipo de restricción no aplica en metodologías ágiles se habla tiempo fijo costo fijo alcance variable cambio cambio de paradigma haciéndome un poquito sarcástico para que me lo entiendan es algo así como si tú subes a la 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 junta y le dices a la junta ¿sabe qué? déme tres millones de dólares y déme un año y miramos la metodología prioridad de satisfacción del cliente ¿ok? aceptamos requisitos cambiantes si aceptamos requisitos cambiantes quiere decir que el alcance es variable es una de las bases de manifiesto ¿no? entregamos software frecuentemente eso es parte de la metodología si ustedes saben la intención es ojalá se pueda entregar software cada 15 días ahora se habla incluso de entregar software todos los días ¿sí? pero ya no me voy a enfocar ahí porque el tema es contratación los responsables del negocio desarrollador deben trabajar juntos y aquí si tiene un involucramiento la parte de contratación ¿por qué? porque la parte de contratación estamos acostumbrados yo como cliente digo el alcance ¿cierto? usted me dice ¿vale cuánto se demora? yo me voy usted ejecuta el contrato y le digo llámeme para recibir ¿sí? así estamos acostumbrados en ingeniería civil ¿sí? y claramente en esta asociación y yo por muchos años yo llevo trabajando 24 años en temas de ingeniería software y cuando estábamos así empezando aquí en la asociación ellos están en la asociación no había aquí decíamos la ingeniería de software se tiene que parecer a la ingeniería civil y en ese momento se hablaba mucho de eso la ingeniería civil es mucho más certera y existen unos manuales que te dicen si quieres una pared de uno por metro entonces se sabe en unos manuales cuánto te demoras el cemento qué necesitas todo eso que está en la asociación y en civil y todo el tiempo estábamos comparando la ingeniería de sistemas con la ingeniería civil y en este momento esa metodología ¿sí? ¿saben qué? somos otra cosa no podemos seguir trabajando comparándonos con el paradigma del proyecto de la ingeniería civil somos diferentes entonces es un cambio de paradigmas súper fuerte ¿qué es lo que pasa? alguna vez alguna vez yo hice una charla hace muchos años en la universidad de los andes con el andurie que es niño civil y él le decía a los muchachos de la universidad le decía ustedes no deben quedarse siendo desarrollo le decía ellos ustedes no tienen que quedarse siendo obreros ¿sí? en el paradigma de ingeniería civil en donde el desarrollador es como si fuera un obrero ¿sí? ¿qué es lo que pasa en el paradigma actual? el paradigma actual de metodologías ángeles ¿sabes qué? los desarrolladores no son padres obreros conseguir un buen desarrollador ustedes saben que es muy difícil y un buen desarrollador no es una persona que hace lo que le mandan un buen desarrollador es una persona creativa es una persona que tiene este requerimiento lo podemos hacer por aquí o por acá o por acá hay diferentes caminos miremos la mejor forma de hacerlo eso es un buen desarrollador ¿sí? entonces lo que dice la metodología ágil es miren los directos son profesionales motivados gente buena y si ustedes miran el manejo de idiosincrasia de las metodologías ágiles se habla muchísimo de la guerra de las galaxias ¿no? ¿sabes bien eso? se habla muchísimo de la guerra de las galaxias ¿por qué? porque la intención es que como desarrollador yo sea muy bueno y muy bueno y muy bueno en diferentes aspectos y por eso se compara con jedis ¿sí? entonces se habla muchísimo de alcanzar digamos se habla de kaisen ágil se habla de muchas cosas en el sentido de que yo no soy un obrero yo como desarrollador genero mucho valor y es la base de la metodología ágil ¿sí? entonces la gente tiene que ser muy buena bueno me voy a centrar un poquito de cosas el software que funciona es la principal media de progreso ahí el SPI por ejemplo el BMI se da un poquito al lado porque está basado en actividades en metodologías ágiles la manera como avanzamos es a través de software que funciona ¿sí? entonces los contratos es importante que estén alineados con esto muy bien ustedes pueden encontrar el manifiesto ágil en la página de ágil te buscan manifiesto ágil ahí lo encuentran pero entonces quiero mostrarles por qué ese paradigma de allá porque es que la gente es muy buena o sea el paradigma de metodologías ágiles se agente en los procesos como ejemplo el paradigma anterior ¿sí? yo no soy yo no soy los que los agilistas hay los que son como bien bien enfáticos yo no soy tanto de eso considero que hay que hacer con un equilibrio pero se habla muchísimo de ser muy buenos técnicamente ¿sí? entonces ¿por qué si vale ese paradigma de dame tanta plata dame tanto tiempo y miramos qué hacemos porque es que la gente es muy buena si la gente o sea si la base de metodologías ágil si la gente es muy muy buena puedes confiar en ellos que le pase la base de mucha confianza ¿sí? entonces sabemos que realmente ellos están haciendo lo mejor que se puede eso funciona muy bien para grupos pequeños en donde yo conozco a las personas contigo a las personas y sé que son muy buenos pero en contratación no es así ¿sí? en contratación no es así si yo soy una entidad del gobierno o de cualquier entidad que haga una contratación yo hago una contratación con la empresa no con la gente la empresa me tiene que responder ¿sí? espero que tenga gente muy buena ¿verdad? tú lo esperáis pero no es una relación basada en los principios ágiles realmente básicos no sé si me logro explicar entonces ahí es donde hay que trabajar en los medios bueno muy bien está en el reglamento continuo en donde se espera que las personas sean cada vez más productivas donde están los ciclos y las iteraciones que se incluyen también sprints en donde después de cada una de las iteraciones o después de cada una de esas space la gente reflexiona cómo podemos mejorar y se espera que los grupos de trabajo mejoren significativamente su productividad ¿sí? ya vamos a ver entonces entonces el reporte del caos de 2002 a 2010 ustedes ya que son un poquito bien los cifras que son los públicos los banderos son privados entonces no pagas por eso entonces estos reportes dicen miren en metodologías cascadas todavía tenemos muy poco porcentaje de éxito 14% mientras que en metodologías ágiles tenemos 42% que es mucho más es 4 veces más no dice 80% desafortunadamente pero es 4 veces más ¿sí? entonces como que dice bueno ¿qué está pasando aquí? que vale la pena subirse en metodologías ágiles ¿no? o sea decía Einstein que loco es aquel que haciendo lo mismo quiere ver resultados diferentes ¿no? entonces ok ¿qué es lo que está pasando aquí en metodologías ágiles que hace que el éxito sea 4 veces más ¿sí? y los proyectos cancelados que pasamos del 30% al 9% o sea 3 veces menos vale la pena subirse en ese paradigma en ese aspecto los creadores por ejemplo Scrum dicen que ese 42% no es un 80% porque la gente no aplica adecuadamente la metodología bueno entonces existen diferentes 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 metodologías que trabajan esta en el movimiento uno de los más conocidos es Scrum ustedes saben eso ¿ustedes saben cuándo es Scrum? ¿qué tan viejos Scrum? ¿qué quieres? díganme ¿qué creen? ¿qué se les ocurre? ¿qué tan viejos Scrum? a ver también hay que dejar alguna apuesta no hay idea es nueva es vía más o menos ¿qué es Scrum? en general dentro de los 10 años y eso es relativamente ¿cuándo es 10, 15 años? ya saben es algo es algo es algo entonces uno de los creadores de Scrum estaba en el manifiesto ágil que es Ken Schwartz y ya había experimentado por Scrum Scrum digamos que empieza sus inicios en más o menos el 86 ¿sí? se ha venido formalizando a lo largo del tiempo y fíjense que cuando yo tuve una oportunidad de hablar con él de hacer unas preguntas yo le dije bueno ¿cómo hace uno para la primera pregunta que le dices ¿cómo hace uno para alinear o conciliar de alguna manera PMI con Scrum? y dice son absolutamente inconciliables ¿cierto? ¿por qué? porque Scrum está basado en la autogestión ¿sí? PMI está basado en un gerente que gestiona a nosotros entonces es totalmente inconciliable cuando hablamos de Scrum un y le hice otra pregunta le dije bueno y ¿cómo haces a ver ¿cómo haces para para hacer ese manejo de contratos un manejo contractual ya para manejar la productividad para manejar es eso es el contrato ¿cómo se hace? y me dice me dice ¿no se hace? yo creo que no se hace entonces si no te sale ¿cómo haces para prevenir que no te salga un buen proveedor? me dice no mire tú empiezas a hacer las primeras interacciones y si las primeras interacciones te das cuenta que no funcionan los cambios de proveedor ¿cómo está en algunas ocasiones sobre todo han estado conseguir un proveedor de crisis ¿cierto? entonces decir eso de bueno y entonces en las primeras interacciones si no me funcionó todavía lo cambiamos no se puede ¿no? y le hice una última pregunta y le dije bueno ¿y cómo es ese manejo de calidad? o sea están los sprints están las iteraciones y Scrum por ningún lado habla de certificación de pruebas o certificación de calidad por ningún lado habla de eso ¿si? entonces le decía en Colombia tenemos grupos de empresas que certifican un software que hacen los desarrolladores y él dice no no eso no es posible eso no es posible tienes el grupo de desarrollo y ese grupo te tiene que asegurar que es de buena calidad ¿si? le dije bueno ¿y cómo lo aseguras? o sea pruebas después no, no, no pruebas después no pruebas después el grupo te tiene que asegurar que es de buena calidad ya a ver si entiende a uno le cuesta un poquito a ver si entiende entrega al desarrollador yo le creo que está bien y ahí mismo lo pongo en producción ¿si? o sea entrega al proveedor le creo que está bien y ahí mismo lo pongo en producción me dice es correcto ese es el paradigma que en muchas partes se puede aplicar pero en muchas partes lo veo difícil de aplicar ¿si? en particular cuando estamos hablando de contradicción digamos que es como como importante tener en cuenta esos aspectos en donde lo que quiero lo que quiero hacer que hay en cuenta es que cuando a veces se habla de metodologías como les digo yo vengo trabajando en implementaciones metodólicas desde el 2000 a veces las personas confían en la promesa de la metodología pero no se dan cuenta de las implicaciones que tiene la metodología ¿si? entonces ahorita ustedes saben que se habla muchísimo de metodologías ágiles y esto tiene mucho 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 seguidor lo que hay es entender adecuadamente la metodología para saber que si podemos aplicar porque es buena o sea digamos muchas cosas que vale la pena y que no vale entonces si ese es el paradigma ¿cómo funciona? ¿si? metodológicamente hablando no 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 Scrum desde las más más conocidas ¿cómo funciona? tenemos un backlog requerimientos puede no estar detallado de hecho no está detallado y hay un rol que es fundamental que se llama el Product Owner el Product Owner es entre gerente del proyecto y líder de usuarios que tiene diferentes roles administrador de riesgos también tiene diferentes roles realmente los tradicionales que estamos acostumbrados quien dirige para donde vamos en este proyecto es el Product Owner ¿si? entonces cuando hacemos contratación debemos tener un Product Owner y me decía alguien entonces yo lo que hago es contratar al proveedor y que el proveedor me dé el proveedor es tu decisión es tu decisión no lo recomiendo mucho ¿por qué no lo recomiendo mucho? porque el proveedor es quien dirige para donde van las cosas ¿si? entonces también se encarga de exigir un poquito a los desarrolladores si es de los mismos pues posiblemente no se tienen los resultados que se esperan ese Product Owner es quien dirige cada una de las interacciones que nos pronuncian sprints ¿si? y lo que dice cada sprint saque un ejecutable no como me dijo un cliente la semana pasada la semana pasada me dice tenemos sprints de análisis y sprints de diseño no has entendido ¿si? no tiene sprint de análisis no tiene sprint de diseño siempre los sprints sacan ejecutables incluso no es software es ejecutables ejecutables significa que se puede ejecutar es más son ejecutables que posiblemente se pueden sacar con un entonces me dice también uno de los sprints ¿y cómo abrolo para dividir los requerimientos? no se puede me dice no se puede este software o todo o nada o se saca todo de producción o nada ok si lo piensas así no puedes incrementarse hay que cambiar de paradigma si queremos incrementarse o todo o nada entonces no es esto es un sprint es un sprint también lo que hicimos para enseñar es cómo se parten los requerimientos para poder aplicar eso entonces hay una reunión que se llama el sprint planning y en el sprint planning el grupo de trabajo dice ¿sabes qué? nosotros nos comprometemos en esta iteración a hacer esto no es un jefe que dice ustedes van a hacer eso no es el mismo grupo de trabajo que se compromete esta semana o estas dos semanas del sprint vamos a hacer esto esto es una de las bases exitosas de su pronto qué mierda ¿cómo así? entonces la gente es quien dice ¿a qué saca? sí y si necesito que produzca más la gente es buena acuérdate que la gente es muy buena ¿sí? y si te dicen que solamente es porque no puede más entonces ahí cuando en contratación ¿cómo hacemos? ¿sí? entonces algunas algunas empresas han optado por hacer contratación por horas ¿sí? entonces tengo a la gente ahí y ya entonces van haciendo las iteraciones y te pagan las horas que se trabajaron en la iteración eso es un poquito más alineado con la filosofía de Scrum pero tienen un problema si la gente no es buena si la gente no es buena entonces como cliente estoy pagando horas sigo digamoslo así ¿sí? entonces ahí es donde tiempo ya sabemos que no va espero que se les haya quedado clarito ¿sí? ¿por qué? porque este backlog es variable el alcance es variable y es una de las bases de la metodología aquí aquí entonces se hace el desarrollo por dos semanas no voy a explicar en detalle cómo se hace y al final hay una demostración en esta demostración llega el cloud owner con los usuarios que él quiere y dice ok estoy mirando lo que me entrega me parece bien pero ¿sabes qué? cae en cuenta que así no era sino así o adicción a detalle de otra cosa ¿sí? entonces cuando yo daba mis cursos de requerimientos decían yo les voy a llamar síndrome de ya que ya que entonces un capito más ¿cierto? una pantalla más pues aquí en este momento con el bienvenido no hay problema ponle más cosas no hay problema ¿por qué? porque quien administra este backlog o sea para el equipo de desarrollo no hay problema quien administra este backlog ¿quién es? el cloud owner ¿sí? entonces el problema es para el cloud owner para el mismo no sé si me lo lo explico ¿sí? entonces es la base para que esto funcione es que el cloud owner tiene que administrar este backlog de tal manera que pida lo necesario para cumplir los objetivos del negocio eso es parte del éxito del tema no es que haya un alcance fijo no el alcance se va administrando en la medida que pasa que el polo el cloud owner y en la medida que se van haciendo las interacciones es que se van a dar cuenta como vamos por aquí hagamos esto este ya no cosas de eso ¿sí me explico? en la medida que se está viendo el software por eso es que cada 8 días cada 15 días se va pegando el software en la medida que lo vaya viendo lo va a hacer me lo voy a explicar por qué la geografía es tradicional aquí en óptica ¿sí es claro? ahí te voy a mostrarles la alternativa pero si es claro si no es programa así es que no voy a decir nada ¿sí es claro? si, 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 si ¿ese problema ese rol realmente tiene gente de tecnología gente de la red de negocio o un mundo ¿quién es? hay varias hay varias alternativas de hacerlo hay varias alternativas de hacerlo de esos servicios que nosotros proveemos como empresa porque 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 es un rol que es entre líder de usuario que debe saber del negocio debe tener muy claro el objetivo del negocio y entre el gerente de proyecto si la empresa tiene alguien que pueda tener ese perfil pues realmente es mejor que lo tenga la empresa realmente porque tiene mejor visión del negocio pero conseguir ese perfil a veces los usuarios saben de negocio pero no saben de gerenciar o si saben no los puede sacar del negocio para que te trabaje en el proyecto y eso es otra cosa que a veces pasa en realidad es que sean listos porque pues finalmente un gerente de proyecto normalmente no llega a administrar ese detalle de la metodología de Scrum ya menos de una manera o en un gerente de proyectos específicos si el ministro lo específico es Scrum pues lo funcional no lo conoce entonces normalmente uno busca dos personas uno que maneja la parte funcional para poder determinar como hasta donde llega ese ciclo ese sprint y el gerente será el que administra algo propio para cumplir con ese sprint digamos que en la metodología de la parte no se da el rol de ejemplo si no se da pero normalmente toca tener dos o sea el gerente de la metodología podrías tener un grupo que trabaje en el rol de rodón ¿si? el rol de rodón digamos que tendría que conciliar las dos cosas ¿no? no digo que entonces en cinco minutos viene la otra persona a explicarles los casos exitosos son racismo ¿si? quiero que lo escuchen después posiblemente siga yo entonces ¿cuál es la alternativa? ¿cuál es la alternativa? piense cuál es el dilema el dilema es ¿tienes un filo o un posto filo al que hace filo? ya no si es claro pues ya lo hago ¿ok? el software me estamos a temblar cada rato el software es imposible realmente documentarlo todo o sea hacer una lista de requerimientos bien súper detallada para que te digan tiempo filo posto filo que realmente eso ya está muy recogido entonces ¿qué hacemos? porque eso debe ir a la junta a decir denme un año y no sé cuánto plata que yo vine a creer pues tampoco ¿cierto? ¿por qué tampoco? porque es que resulta que realmente aquí se involucradas dos cosas uno es un manejo de alcance y otro es un manejo de productividad o sea si yo realmente tengo gente muy buena muy buena pues posiblemente me pueda dar en ese lado en una empresa donde haya confianza con las personas bueno en un ambiente de confianza pero cuando contrato entonces la propuesta es que el alcance sí esté determinado pero no por documento de requerimientos no sino por una métrica ¿sí? en donde digamos bueno vamos a hacer un proyecto de tal métrica donde la métrica la propuesta es que sea punto de función ¿sí? vamos a hacer un proyecto de cinco mil puntos de función y yo como casa de software si puedo responder por la productividad y sé que cinco mil puntos de función significa tantas personas con tanto tiempo con tanto presupuesto ¿sí? ¿qué son esos puntos de función y cómo se convierten los requerimientos en puntos de función a esto se encarga el product owner o el cliente ¿sí? pero es como decir bueno vamos a contratar eh digamos que alguien me ha ponido en una forma de explicar de la siguiente manera vamos a tener un carro supongamos y yo sé que el carro tiene un rendimiento X de tantos kilómetros por litro de gasolina ¿no? quiere decir que si yo quiero ir de aquí a Cartagena no sé cuántos kilómetros esos son pero son X cantidad de cantidad de kilómetros ¿sí? entonces como yo sé que el carro tiene tantos tantos de gasolina yo sé que esos son 5.000 litros de gasolina no eso no es así pero 5.000 litros entonces contrata 5.000 litros y empezamos a andar pero resulta que quien guía nuestro paseo le da por irse no por la autopista Medellín sino hagámonos un paseito por Armenia entonces se va para el paseo por Armenia ¿sí? eso gasta gasolina ¿se me explico? entonces lo que realmente se contrata es esa manera de hacer el paseito y se van gastando las gasolina que en este caso serían los puntos de función ¿quién guía para dónde vamos? ay se mirará no sé si me lo voy a explicar si se va a dar el sitio para Cartagena pues seguro llega a Cartagena pero si le da por hacer ya que es de requerimientos ¿sí? o sea vámonos para Armenia luego vámonos para los preparador Adán luego vámonos para no sé dónde ¿sí? entonces se le acaba la gasolina antes de llegar a Cartagena ¿el órgano? algo de ese estilo ¿sí? esa experiencia es la que quiero que generalmente les comparte estamos trabajando algunos algunos temas aquí ya respecto a esa manera de de contratar digamos que basado en Brasil Brasil tiene 20 años de manejo de puntos de función por ley o sea allá por ley las contrataciones no se hacen como acá en donde sacan los documentos requerimientos y cuánto vale cuánto demora allá por ley las contrataciones se hacen medidas con puntos de función ¿sí? entonces ya ya no tengo aplicaciones con diferentes metodologías en particular con metodologías ayer a mí me me quedo que haga un estudo de función de eso sería que esa parte normalmente voy a escuchar que por ejemplo para hacer una contratación pública sacas una licitación por ejemplo para el desarrollo de formular un ejemplo de una norma como ok supongamos que no es nuestra pero vamos a hacer un aconseñar el desarrollo de una a través de una licitación pública tú determinas el tiempo determinas el dinero el alcance lo determinas pero lo controlas básicamente es con los puntos de función ¿cómo lo manejarías ahí? porque yo no puedo no podría en una contratación pública dejar el alcance a la deriva yo tengo si voy a comprar una casa pues tengo que escribir que es una casa con X características si voy a contratar el desarrollo de una nómina pues tengo que explicar que la nómina debe ser a ese que me tiene que entregar una nómina en claras condiciones ¿cómo podría yo determinar ese alcance con una metodología como esta para una contratación pública? entonces esa pregunta es decirle a mi bocas para darle la palabra a Guilherme para que te explique cómo hace mañana ¿vale? y al final hacemos como un redondio es el mismo vamos a dar para que leo para que leo para que leo a Guilherme a Guilherme Gracias. 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 Perfecto, ya te estamos viendo Ok Voy a abrir la venta Ya te estamos viendo la presentación Y te escuchamos No te vemos a ti, pero si vengo a responder Pero bueno, voy a abrir la venta Creo que no está gritando Ahí está abriendo tu presentación Ok, voy a abrir la venta No, no, no Entonces, en contexto hay, casi siempre tomamos a generar una especificación detallada de requerimientos. Esto significa que los requerimientos están definidos en un nivel alto de granularidad. Esto implica que es poco probable que una historia de usuario sea cambiada. Lo más probable es que, si cambia la venta, se pare de eliminar una historia y agregar otras historias. De una historia que fue desde vida, dificilmente ya sufrirá algún cambio porque no es tanto más detallada de la especificación, más la probabilidad de cambios y los detalles. Ahora, no puedo confundir cambios con refinamiento de requerimientos. Tengo una definición de un nivel pasado. A lo largo del trabajo, este requerimiento es profundizado. No puedo tratar este refinamiento del refinamiento como cambio. Y eso es un error muy grave. Intentar tratar este refinamiento como cambio significa que, en un modelo de contrato, por metodología ágil, se trata de un proyecto ágil. Si tratamos cambios de esta manera, significa que un proyecto ágil irá costar más caro que un proyecto por una metodología tradicional. Lo que es un absurdo. Entonces, no tiene sentido. Hay que definir de manera clara cuáles son los criterios para se considerar cambio y cuáles son los criterios para se considerar que simplemente estamos evolucionando en la definición de requerimientos. Vamos a medir para fines de pagos solamente lo que es cambio. Reginamiento no es algo que se debe generar costo adicional para el cliente, porque es una estrategia de desarrollo que se elegió. Y la neta de puntos de función es una alternativa que es utilizada con éxito en Brasil hace más de 15 años. Hoy, el gobierno general utiliza como estándar en sus contratos de desarrollo de software, puntos de función como unidad de medida. Y qué es puntos de función? Es una manera de medir las funcionalidades que un software entrega para sus usuarios. Es una análisis que se deja basada solamente en los requerimientos funcionarios del proyecto. No se considera que no es necesario conocer ningún aspecto de implementación del software para hacer una dimisión. Y principalmente, es una medida objetiva. Hay un conjunto de reglas definido como hacer una análisis de puntos de función. Hay estándares definiendo esto. En verdad, hay más de un estándar. Hay cinco estándares que se pueden utilizar para la análisis de puntos de función. Todos estos estándares son basados en una idea elaborada por IMEI en los años 70, que fue producto de un estudio de productividad de desarrollo de software hecho por IMEI, por un investigador llamado Alan Howard, que necesitaba de una métrica que fuera posible de aplicar a todos sus proyectos independiente del lenguaje de programación, de cualquier aspecto de implementación, y que representase algo de valor para los clientes. Y él imaginó las funcionalidades como este objeto, que es valorizado por sus clientes. El método ISPUC es el método más difundido en el mundo y es el método que, por ejemplo, en Brasil se utiliza en todo el gobierno federal. Los otros métodos son variaciones de la idea original de IMEI. Entonces, hay alguna diferencia de cómo aplicar el análisis y el conjunto de las reglas distintas. Pero todos estos métodos cumplen nuestro objetivo de generar una medida estándar de funcionalidad del software. Entonces, en Brasil hay una experiencia de más de 15 años trabajando con un trato de desarrollo basado en un sistema de funcionalidad. Sólo que todo, en PSOE y AMCOE, la mayoría de estos modelos de compratos son basados en metodologías águas. Principalmente el proceso indicado de IMEI, que es el truco. Ahora, a lo largo del tiempo, algunas, voy a ver acá. Perdón, Jaime, ¿cómo seguir los requerimientos no funcionales? Ah, ok. Muy buena pregunta. Lo largo del tiempo, en verdad. Lo largo del tiempo, en verdad, el análisis de funcional es basado solamente en una dimensión funcional del software. O sea, vamos a tener una idea de táctico funcional del software. Se puede decir que hay dos perspectivas, dos dimensiones para el software, en términos de requerimientos. Requeimientos funcionales, porque ha tenido un propósito funcional, y requerimientos no funcionales, que en general tienen que ver con aspectos de calidad, aspectos técnicos, aspectos, por ejemplo, estándares corporativos que se deben cumplir. Las dos dimensiones implican o impactan costo del proyecto. Tanto la dimensión funcional y la dimensión no funcional. Entonces, lo que se hace es definir un modelo de costo donde el punto de función es la unidad de vida y hay otras variables en el modelo de costo del contrato donde se tratan los requerimientos no funcionarios. Hay varias maneras. Una manera muy sencilla es simplemente decir, el precio por el punto de función abarca todo el aspecto no funcional. O sea, al definir un precio, estoy definiendo un precio para un conjunto de calidades para los productos de software, un conjunto de aspectos técnicos. O sea, 500 dólares por punto de función es relativo al desarrollo de Java para sistemas web, con Oracle y utilizando Scrum y entregando ex artefactos. O sea, se debe definir previamente en el modelo de contrato todo el contexto no funcionario, para que se pueda definir un precio por punto de función para este contexto. Esta es la manera más común y más sencilla. Y en general funciona porque los requerimientos no funcionarios se acostumbran a ser constantes entre los distintos proyectos de una misma empresa. Entonces, no tengo que evaluar estos retenimientos de manera distinta a cada proyecto. Entonces, definir un precio único o estándar puede ser la solución. Pero hay otros modelos más elaborados. Lo que quiero decir es que el focus de función es un elemento del modelo de costos del contrato. El modelo puede agregar otras variables. Y definimos el modelo de tal manera que el patrimonio funcionario casi siempre puede ser la entrada o la variable de entrada más o menos del modelo. ¿Le explico o quedó alguna duda? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si eso está clara la duda que tenías respecto al manejo metodológico. De todas maneras, a nivel metodológico, no tienen los requerimientos detallados. Tienes un objetivo a cumplir. Y de hecho, ahora en Scrum se habla de la fase de excepción, en donde es parecida a la fase de excepción de Root, donde conceptualizas lo que quieres, haces el backlog, en generales, pero los requerimientos nunca son detallados en metodologías ángeles. Entonces, por eso la importancia de contrastarlo con una forma que permita contratar, porque si nos vamos a ese concepto de metodologías ángeles, no se le puede dar información suficiente al contratista para hacerlo de tiempo fijo o costo fijo. Y no es parte de nuestra idea de la metodología. Entonces, hay también lo que dice que la opción sería, por hora sombre, en donde también hay que interesar, porque al contratista le interesa la mayor cantidad de horas sombre. Entonces, por eso es el tener una alternativa a través de la función. Jaime pregunta si se puede pensar que los requerimientos no funcionales son un porcentaje de los requerimientos funcionales. ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, contestando, va otra pregunta de Jaime. Si se puede pensar que los requerimientos no funcionales son un porcentaje del costo de los requerimientos funcionales. Eso ya fue intentado. El modelo original de Alan Albrecht de conducción tenía una cosa llamada factor de angustia, donde si el sistema, en acuerdo con 14 características generales, que en verdad son requerimientos no funcionales, que se aplicaría a los requerimientos que funcionan. Solo que en términos prácticos, esto no funcionó muy bien. Yo pienso que no siempre se puede establecer una relación lineal de esfuerzo entre las dos dimensiones. Entonces, en teoría, yo puedo responder que sí, se podría pensar que sí. Ahora, yo creo que no siempre esto es adecuado. Entonces, cada contexto de desarrollo de software tiene complejidades distintas, elementos o variables que se deben considerar. Y, evaluando todo ese contexto, vamos a buscar definir un modelo que se encaja bien para esta empresa. Entonces, esto no significa que puede utilizar este mismo modelo en otra empresa y todo salirá bien. A veces no, porque no se desarrolla el software de la misma manera en todas las empresas. Aunque se tomen dos empresas que utilizan la misma metodología, las cosas no ocurren igual. Entonces, es algo que se debe robar en específico. ¿Ok? Ok, pero bueno. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué tan beneficioso puede resultar para un proveedor trabajar con puntos de función? ¿Qué tan beneficioso para un proveedor trabajar con puntos de función? Perdón, es una pregunta para mí. Sí, señor. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Qué tan beneficioso es para un proveedor trabajar con puntos de función? Ah, ok. Una buena pregunta también, porque está realizando solo el lado del cliente. Y mira, un contrato para un proveedor es, sería la mejor opción para el proveedor. Es algo tranquilo, no hay tanta preocupación. Solo que algunos clientes intentan una otra opción, que es intentar trabajar por un precio nuevo al proveedor. En este caso, todo riesgo es transferido al proveedor. Y esto genera fricciones o genera problemas. Entonces, el modelo de función es un equilibrio entre estos dos extremos. Ahora, el hombre tiene problemas de conflictos de interés. Entonces, el proveedor no tiene ningún interés en mejorar su productividad. Y el cliente, entonces, está atento a todo el trabajo para no pagar más caro. Y, en un contrato por un precio altivo, el cliente intenta que el proveedor haga todo el trabajo. Y, casi siempre, hay cambios de alcance que se intenta hacer el proveedor trabajar gratis. Es algo que es realmente mucha fricción, porque casi siempre no hay una definición clara y perfecta del alcance en contra el precio global fiel. Entonces, esto genera fricciones porque el cliente cambia el alcance y desea mantener el precio fiel. Entonces, con un modelo de función, trabajamos con una distribución de responsabilidades. Y esto es bueno también para el proveedor. ¿Por qué? Si el cliente le solicita más cosas, ir a pagar más, la cosa queda más cara y es justa. ¿Por qué? Si soy cliente, soy dueño de los requerimientos, si solicito más requerimientos, es justo que pague más por esto. Ahora, para el cliente, trabajar con un curso de función es justo también porque no estoy preocupado ahora y gestionar productividad al trabajo del proveedor. Pago por las entregas. Si el proveedor no es productivo, gastará más horas para entregar un producto, pero no recibirá más por este trabajo adicional. Entonces, la idea es que él tenga interés en hacer la cosa de manera más rápida y ágil. Entonces hay un equilibrio. Es interesante también, en Brasil, algunos clientes nuestros son fábricas de software que intentan promocionar el cambio de su contrato con el cliente para disminuir la flexión. Porque casi siempre es un modelo de precio por trabajo y siempre hay fricción en las propuestas. ¿Qué tantas? ¿Por qué este trabajo me demora mil horas? ¿Por qué tengo que pagar por mil horas? El cliente no consigue evaluar el cliente. Y si mil horas es adecuado no pagar por un determinado trabajo. Aunque estas mil horas puedan ser una cantidad adecuada, el proveedor no está robando al cliente, esto genera una flexión para el cliente. Justificar por qué tantas horas y a cada proyecto hacer esto es algo desgastante. Entonces, un modelo donde se define un precio por unidad, la única fricción es para definir el precio. Una vez que el precio está definido, para cada proyecto la cantidad de fricción es evaluada de manera objetiva. Las dos partes pueden evaluar con la misma calidad porque es solo basada en los requerimientos. Horas. Caso siempre, solo el proveedor puede tener una idea clara si las horas son adecuadas. El cliente no tiene una idea de todo trabajo involucrado, todo trabajo técnico. Entonces queda complicado presentar propuestas y cantidad de horas para el cliente. Entonces, es un beneficio para el proveedor también para distribuir esta fricción. La idea del modelo no es que, por consecuencia, que genere más beneficios para un impacto. Es que se equilibren las responsabilidades y con esto las dos partes puedan disfrutar beneficios. Ok. Hay otros temas que se trabaja aquí y es, voy pasando de pedacitos de requerimientos a los proveedores, digamos, por el que las sufro, le vas a pedacitos y el proveedor no tiene que estimar ese pedacito de requerimiento. Lo que generalmente pasa en esos casos es que manda un pedacito y el proveedor entonces dice, eso son como 500 horas. Y el cliente, 500, no, son como 50. Y el otro, no, ¿cómo van a ser 50? Tiene que hacer esto, 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 esto. Entonces, sí, pero eso es fácil. Eso no son 500, eso es un máximo, máximo 100. Y el otro, no, pero como que eso empieza, la fenota ahí a veces, días, semanas, en algunas ocasiones, que el novio sabe que llame a su jefe, entonces, ¿qué viene el jefe? Pero, ¿cómo así que el cliente tiene mínimo, mínimo 400? Y se vuelve ahí una negociación tipo, ¿qué digo yo? El charlandecito, ¿sí? Primero, muy desgastante. El cliente esperando el requerimiento, el otro negociando las horas, ¿sí? Y como proveedor, pues, tengo la gente ahí en esta barca que no se puede empezar hasta que se aprueben las horas, ¿sí? Entonces, ese esquema también es algo, es un poco complejo. Entonces, como proveedor a veces, tal cual es el charlandecito, le pido 500, realmente son 300, pero pido 500 para que se llegue a 300. ¿Cierto? O sea, ¿sí? Entonces, el cliente sabe, entonces, pida rebajo, pues, conmigo. Entonces, el esquema de este estilo se puede aplicar de dos maneras, una es pre y la otra es post. Pre, ¿qué significa? Tengo el backlog, vamos a trabajar este sprint, entonces, pre, antes de empezar el sprint, si pasa la medición del punto de función, y, ¿de acuerdo? No hay negociación. No hay negociación, ¿qué vale? O sea, los puntos de función que se envíen estos son 100. Entonces, acabó 100 para uno, 100 para otro, 100 para otro, porque eso es una manera de idea estándar. Entonces, el pródodo doble tiene la posibilidad de decir, le gasto 100 a esto, uno sabe que esos 100 mejor se los gastó a esto otro, pero eso es la responsabilidad del pródodo doble. ¿Sí? Esa es una opción de implementación, o la otra es post. O sea, siempre el pródodo doble dice, esto es lo que vamos a desarrollar, y una vez se haya desarrollado, entonces, los puntos de función para saber cuánto se factura. ¿Sí? Están, digamos, las dos opciones, pero no tiene ese desgaste administrativo, que tiene ese manejo de negociación de horas, de requerimientos, que eso implica que el ángel mismo se va para el suelo porque, pues, la negociación se demora más. Una pregunta, ¿qué tan fácil es hacer el mantenimiento a una solución desarrollada en el centro? No entiendo bien tu pregunta. Pues, como esta es una biología que tiene un mínimo de implementación. cuando el proyecto se acabe y se requiere hacer el mantenimiento, ¿qué tan fácil es hacer? Ah, ya me agarré, es como tal, con tu información. Perdón, si me permite. Ok. Una de las preguntas que tiene relación con este, para que… Vale, expresión, digo las dos. Y es en el sentido de que, ¿cómo se gestiona el conocimiento que tiene que ver con eso? ¿Y los riesgos, cuando es necesario, eventualmente un cambio de proveedor? ¿Tiene relación con eso? Esa es una pregunta más de metodología que de contratación, digamos, la vamos a trabajar. Realmente Scrum no te dice cuánto documentas. Scrum no dice, ¿sí? Es como cuando, yo tenía la historia, estaban agarrados, pero ahora vamos, cliente y proveedor. A punto de la demanda. ¿Sí? Entonces, ya miramos cómo arreglamos este tema. Y le digo al proveedor, déjame ver el documento de requerimiento. Y le dice, aquí no tenemos porque somos Agil. Nunca Agil dijo que no hay documento de requerimiento. Nunca Scrum no dice eso. ¿Sí? Tampoco dice que no hay arquitectura ni que no haya diseño. Eso no es Scrum. Dice software que funciona por encima de la documentación, pero no dice que no haya documentación. Entonces, de acuerdo con los riesgos que tienes en la empresa, tú defines qué documentación vas a pedir. ¿Sí? Si yo siento que soy un cliente que cambia cada rato del proveedor, pues entonces pido una documentación mucho más de esa porque tengo que hacer una gestión de conocimiento. ¿Sí? Pero realmente la metodología no te dice que no haya documentación. ¿Sí? Que es una de las confusiones ahí que a veces, somos Agil, pero no documentamos nada. No. No. Es lo mínimo que se necesite y de acuerdo con la empresa y de acuerdo con el proyecto hay diferentes riesgos y se definen. Ahora, de acuerdo con eso, ya poniéndolo aquí, son las horas por punto de función. ¿Ya? O sea, es diferente la cotización que hay que personalizar a cada proyecto. Es diferente la cotización de un punto de función en un proyecto donde no piden nada de documentación a un proyecto donde se pide cierta documentación. Va a ser diferente el valor del punto de función. ¿Sí? Es diferente. Es diferente. Es diferente. Ese es el mal concepto que se tiene que hacer. ¿No? Sí, sí, sí. Ese es un mal concepto. Y claro, pues se trata de una manera de extender conocimiento de disimitación a la gente donde no se puede dar ya. ¿No? 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 El tema de seguros y pólizas es igual. Sí, igualito. 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 Es igual. Igualito. Pero digamos que es una manera de riesgo equilibrado, ¿eh? Entre los dos. Porque como dice aquí, cuando es tiempo que va justo el tiempo, todo el riesgo se va al proveedor. Cuando es horas hombre, todo el riesgo se va. ¿A quién? ¿Sí? Entonces es una manera de manejar el riesgo de forma equilibrada. Y finalmente como partir de ese contrato grande que teníamos en la metodología tradicional en contratos más pequeños. Porque finalmente se me va a pagar el proveedor cuando me entregue un software funcionando. Simplemente para que… Hay donde vas con cierta fábrica eso. Sí. Entonces, vas administrando para dar dinero a la fábrica. Pero realmente, además que tiene una ventaja y es que tú pagas por software funcionando. O sea, no por documento de no sé qué, documento de 16 más. Ustedes saben que los documentos de software. Hay veces que dicen un montón de maravillas que usted paga. Entonces, siempre el manejo iterativo hace que tú puedas pagar por software funcionando. Es que uno te dice, puedes tener entregas cada 15 días. ¿Listo? Pero es una pregunta si uno puede, como decir, mencionar el proyecto de una manera distinta que sea por sprint, se va pagando, se va pagando de conformidad a los entregados que pueda poner el proyecto en producción, ¿verdad? No, pero se puede. O que sean ejecutables, que sean ejecutables. Pero finalmente, yo voy a tener que hacer unas pruebas integrales de la solución. O sea, unas pruebas de estrés, unas pruebas de carga y demás. O sea, hay unos factores. Pero es distinto si tú haces ese tipo de pruebas por iteración. Porque finalmente vas a tener una solución integral. Entonces, habrá pruebas que son, que las tendrás que hacer cuando te hagan la entrega final. Porque son integrales. Un cambio para allá. Un cambio para allá. Un cambio para allá. ¿Sí? Es, primera entrega, la fase. Entrega, prueba, fase. Como le cuento. Segunda entrega, en el siguiente mes, digamos. Poner funcionar realmente la metodología que significa. En la siguiente entrega, probamos lo nuevo y lo anterior integrado. ¿Sí? Entonces, no es que al final hay unas pruebas de integración. No. Cada vez que hay entrega, ahí tiene que haber prueba completa. Entonces, ahí viene un cambio. Por eso en metodología sájeles se habla de integración continua y mucha prueba automatizada. ¿Sí? Porque es que en cada paso, pruebas. 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 ¿Cómo es la garantía, digamos, de algo que ya, ya fue un punto de decisión entregado perfectamente? ¿No? Pero, pues, el movimiento de esa parte, y eso hace parte de los riesgos, de que las cosas, digamos, con el tiempo, pues, no se suene de manera adecuada. Entonces, ¿cómo es la garantía de esto? No se suene de manera adecuada. En cuanto a puntos de función, o sea, nosotros metemos en los contratos, nosotros asesoramos hacer términos de referencias y hacer contratos. Y por ejemplo, aprovechamos puntos de función para tener temas de garantía de calidad. Entonces, por estándares mundiales uno sabe que los puntos de función máximo deben, cuando tienes una buena calidad, máximo debe haber tantos errores, incluso defectos en producción. Entonces, se aprovecha eso para pedirle a los contratistas si se pasa la cantidad de defectos, no es que todo esté perfecto, sino que se pasa la cantidad de defectos, entonces, seguramente va a tener un manejo de garantías. Incluso, el tema que también nosotros trabajamos es que irse a multas, eso uno tiene que estar ya agarrado con un proveedor así de las necesidades para irse a multas. Entonces, muchas veces cuando hay proveedor que no funciona así como muy bien, regaña. Entonces, regaña el plan este, al jefe, llámame jefe el jefe y el jefe el jefe, ¿cierto? Pero eso es complicado de manejar, desgastante y realmente no se mucho. Entonces, gracias al manejo iterativo, se pueden trabajar algunos temas diferentes para que en cada una de las iteraciones, pues, haya una forma de velar por la calidad, hay una forma de velar por el tiempo, hay algunas maneras de trabajar, de trabajar este tipo de cosas, ya están haciendo caídotas de que se han sacado el tiempo, para, o sea, nos aprovechamos del manejo de puntos de función, que es la medida de cuántos errores máximo debería tener el software, y nos aprovechamos del manejo iterativo, dado que los pagos pueden estar asociados a cada una de las iteraciones. Pero cuando hablamos de iteraciones aquí, no son entregas parciales, es software funcionando probado. Esa palabra es muy importante, probado. O sea, que funcione y estamos tranquilos en la calidad, ya se demostró. Eso tiene unas implicaciones, unos cambios de paradigma, e incluso nosotros, ya como empresa, en la metodología, le apuntamos a creer un poquito lo que dice Ken Swartz, de, y yo creo que tengo que contratar a otra empresa para hacer pruebas. Si estoy ya contratando a una empresa, A, que me hace el desarrollo, me debería entregar una calidad suficiente y buena. ¿No? Entonces, ahí digamos que hay otras opciones de contratación que nosotros estamos haciendo para realmente aplicar agiligo, porque es que si resulta que, hago los requerimientos, luego la negociación esa de las 100 horas, no sé qué. Por fin nos ve a los 15 días la negociación. 15 días después la entrega es otra. Y luego, bueno, tus 15 días con la empresa X para que me hagan las pruebas, para poder saber que si realmente cumplió o no cumplió, pues va la misma. ¡Qué tan del carajo! ¡Dígame! 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 ¡Ahhh! ¡No, no lo puedo! ¿Por qué no me vi que está? ¡No, no lo puedo! ¡Ay! No tengo mayas a hablar de mi grupo. Muy bien, ya creo que nos toca preguntar. Espero que les haya servido, sobre todo. Cambio paradigma, o sea, el examen principal es, no es posible aplicar metodologías ágiles con la misma forma de contratación. Espero que eso haya quedado. La ley de contratación tiene que cambiar. Tiene que cambiar y las metodologías tiene que cambiar. Pero, pues, creanme que también así estamos en el tema. Sí, por parte de la ciencia. ¿Por qué la ley de contratación tiene que cambiar? Pues, para que la contratación tiene que cambiar. No, 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 pues, refíjate que todo esto se puede cumplir directamente. Es más, para contraloría, para efectos de contraloría, es más tranquilo. ¿Por qué? Porque es que yo pagué porque mi ley estaba funcionando. No pagué con el documento, no pagué, no. Entonces, para efectos de contraloría, mucho más, más calmo. No, 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 no.